La cabina de un avión se convirtió en la sala de parto luego de que una mujer diera a luz en el baño de emergencia. Por fortuna, de la nueva mamá, pues en ese mismo vuelo había tres enfermeras de cuidados intensivos neonatales y un médico que la ayudaron. Ellos usaron un reloj inteligente para monitorear su corazón, así también como mantas y el microondas, para mantener estable durante tres horas a ese bebé, hasta que aterrizaron finalmente en Honolulu, en Hawái. La madre dijo desconocer que tenía 29 semanas de embarazo y agradeció a los especialistas haberla salvado tanto a ella como a su bebé.